El planteo del futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana. Una en la que empezamos a reconstruir nuestra concepción de la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha minado nuestras mentes en la forma en la que hemos minado la tierra, para una comodidad particular, y para el futuro no sirve. Tenemos que re-think los principales fundamentales en los que estamos educando nuestros niños. El planteo es muy claro, la educación tiene que ser repensada. El gran desafío que hay ahora es lograr, motivar y captar la atención de los chicos, y para eso existen las nuevas plataformas educativas. Para mí es repensar la educación, porque vos no podés seguir utilizando parámetros anteriores para formar gente que hoy tiene otro conocimiento de base. El chico va en el auto, tomemos un chico promedio de la Argentina, después vemos las cuestiones sociales, pero tomemos un chico promedio, va en el auto. El auto le dice a 100 metros doble a la derecha. Tiene un GPS, algo común. Hoy viene hasta los celulares de baja gama. Entonces le dice a 100 metros doble a la derecha. El chico está en un entorno de PlayStation, Wii. También tenés que tener el análisis de cómo motivás a un chico que está altamente motivado fuera del ámbito educativo. En ese entorno de PlayStation, de redes sociales y todo, sube al auto, llega al colegio. El colegio ya tiene un aspecto de siglo XVII, en el mejor de los casos. Cuando entra al colegio, le dan una fotocopia, desde Gutenberg no ha cambiado esta parte. O sea, pum, es un sistema de impresión. El chico hace físicamente las cosas, se las da a la maestra que físicamente las compara, las analiza ópticamente y es un proceso totalmente analógico. Y después, cuando puede, porque vos también tenés que pensar que por una cuestión económica tienen muchos turnos, le dan el resultado a las dos semanas. Cuando puede, lo mejor que pueda. Entre una y tres semanas, vamos a tomar un promedio, de lo que pasó en ese examen. Básicamente estamos formando a un chico que va a salir al mercado en el 2030, de promedio, con educación del siglo XVII, con un medio de divulgación del conocimiento del siglo XVII, para que se forme en un futuro totalmente diferente. Es ilógico en esencia. El modelo falla, porque vos seguís teniendo la misma problemática del modelo tradicional. Vos necesitás un editor de texto, vamos a poner Word que la gente lo conoce. Vos escribís en ese editor de texto, pero en vez de imprimir, subís el .doc a un foro, blog, lo que vos quieras llamarlo. El alumno lo tiene que descargar en su computadora. Una vez que lo descargó, completa, el profesor le pide, guardalo con tu apellido, así yo lo puedo encontrar, lo vuelve a subir al foro y el profesor lo descarga en su computadora. La gente no entiende informática y no tiene que entender de informática, porque no es su metida, es una profesora. Entonces, al no entender de informática, las imágenes venían todas rotas. Entonces vos que quedabas el botón derecho en la imagen del Word, y decías C dos puntos. Claro, está la compu de ella, no la mía, no la incorporó en el archivo. O la tipografía dice, ay, se ve horrible este PowerPoint. Claro, vos usaste tipografías de tu máquina, y en esta máquina no están. Están instaladas. Entonces, falla. Falla en todo lo que la profesora no tiene por qué saberlo, porque ella no está dando informática, ella está usando una herramienta para enseñar, qué sé yo, biología, botánica, ciencias, historia. Entonces, la herramienta no puede ser un problema en sí, porque limita a la gente la posibilidad de usarla. La herramienta tiene que ser un facilitador de distribución de contenidos para que la educación crezca en el contenido, que es lo importante. ¿Cómo se soluciona toda esa problemática? El 100% del contenido se hace en la plataforma. No necesitas Word, no necesitas ninguna herramienta. Y eso te limita la problemática de usar una plataforma específica. Hoy no queda otra que la computación en nube como solución. ¿Qué quiere decir eso? Todos los datos están todo el tiempo en el servidor y vos no descargás un software. Simplemente navegás. Ejemplos claros, Facebook, todas las redes. Bueno, Google es el gran impulsor de esta movida con Google Docs, en la que vos no tenés el Word en tu compu. Lo tenés en la nube, a la aplicación y al contenido. La educación tiene que basarse en el mismo principio, pero no a medias. Vos me explicás hoy geometría. Por la vorágine del programa educativo, mañana me estás explicando otra cosa. Para cuando me di cuenta que reprobé geometría, ya estoy en fracciones. Entonces ya me complicaste muchísimo. En cambio, en educación inmediata, la tecnología digital lo que te permite es... Hoy estudié geometría. Y hoy te di la nota de que te fue mal. Y mañana lo repasamos. Eso ordena todo. La cabeza de la profesora y al alumno. En el escenario actual de la educación tradicional, los contenidos les llegan a los alumnos generalmente en fotocopias. Estas fotocopias vuelven a los profesores para que los corrijan y los profesores después vuelcan la nota en una computadora. El proceso empieza siendo analógico y luego al final termina siendo digital. En cambio, en el escenario de la educación digital aparecen nuevas estructuras de trabajo. Los profesores suben a la nube los trabajos que los alumnos deben realizar. Los alumnos descargan ese material que se encuentra en la nube, lo trabajan y lo vuelven a subir a internet para que luego el profesor pueda descargarlo y corregirlo. Las nuevas plataformas educativas como WALP hacen que ya no sea necesario descargar el material para trabajarlo, sino que todas las tareas pueden realizarse dentro de la plataforma de manera online. A su vez, los profesores tampoco tienen que descargar el material para su corrección, sino que pueden acceder a él en tiempo real. Pueden acceder a información de la clase como las notas de los alumnos, el presentismo, los test de nivelación, estadísticas en tiempo real y cuentan también con servicios de mensajería instantánea similares a los de las redes sociales. Bueno, la idea es que vos puedas tomar el entorno virtual, el entorno real en virtual. Entonces yo me logueo con mi usuario. Una vez que vos te logueás, voy por el pasillo del colegio. ¿Qué es lo primero que hay en el pasillo del colegio? El pizarrón de corcho, donde ponen las notas, las informaciones, lo que nosotros tratamos de hacerlo es igual. Vos venís a tus propios post-its, le ponés un comentario, le escribís lo que vos querés, demo, te da el calendario dinámicamente para que vos sepas todas las acciones que tenés y finalmente entramos a la plataforma. Yo entro a la plataforma en este caso como coordinador. Así que yo veo todas las sedes, todo el colegio, puedo pedir estadísticas, puedo hacer cualquier cosa. Me avisan que tengo un mensaje nuevo. Entro a ver el área de mensajería. El área de mensajería es totalmente simple, dinámica, con fotos, como funciona cualquiera, pero totalmente eficiente. Vamos a tomar una coordinadora o una profesora, vamos a empezar a escribir y a medida que vamos escribiendo me va filtrando la gente. Ahí tenés todos los profesores disponibles con su foto. Y para seguir con el mismo ejemplo vamos a clicar en una profesora. Listo, todas las que empiezan con Analia. Bien. Bueno, ahí levanté una profesora. Vos acá tenés las materias de la profesora que es, sería una visión de red social enfocada exclusivamente a educación. Vamos a hacer una actividad. En este caso puede ser una actividad común, un foro o importar una actividad porque me la compartió un compañero. Fijate cómo funciona. Le voy a poner un título. Ah, no, decidí no ponerlo. Ya me avisa en el momento, te falta el título. En este caso era fotosíntesis. Dijimos que era una clase. Y le digo, voy a poner una imagen, no, voy a poner un video en este caso. Y qué sé yo, vamos a ponerle fotosíntesis. Fotosíntesis. A ver, buscá qué hay de fotosíntesis. Uy, hay un montón. A ver, este. Fotosíntesis. Me empieza a explicar. Ahí se ve. Perfecto. Buenísimo. Voy a usar este. Aceptá. Automáticamente me lo agregó en la actividad, me lo embebió, me sacó. Ahora vamos a crear las actividades, que es lo más interesante. Vamos a crear un verdadero falso. Entonces, fotosíntesis. Fotosíntesis. Usa sol. Estamos de acuerdo, verdadero. Usa pilas. Doble. A. Bueno, es falso, ¿no? Entonces vos vas armando el verdadero falso, le vas diciendo cuál es la respuesta y la plataforma lo puede analizar en vivo. Se parece mucho más a un entorno que usaría un docente que un drop down, que un listadito, que algo formulario afible, digo yo. Que sería altamente desmotivador para el docente y para el alumno. Y, todavía, hoy, lo mientras más el tiempo es el COVID. Y, todavía, alguna una, otra vez. Lo vacío, que viene de los pacientes que esté mal en los días lesbversa. Y, todavía, también, todavía, no. Tal vez por ver, digamos, se los refugio con tus. Qué bien. Casi te parece muy fácil.